Sí, mañana aquí en la Federación van a estar reuniéndose los paritarios de FEPANCO juntos con los paritarios de Luz y Fuerza para atender una solicitud de ellos que es la de poder llevar a cabo, ratificar un decreto presidencial que fue logrado hace unos meses donde el gobierno del presidente Macri le otorgaba un 5% de incremento para sus paritarias, siempre y cuando fueran esas ratificadas en sus respectivas jurisdicciones y tal. ¿Están en condiciones las cooperativas de afrontar este incremento salarial? Hoy todavía no estamos en condiciones porque en realidad los aumentos de tarifas fueron otorgados para los consumos de agosto que las cooperativas recién van a ser efectivos en el mes de octubre a principio de octubre va a vencer la energía que facturamos en septiembre que son los consumidos en agosto pero entendemos que podemos hacer, ahora el horizonte es distinto las tarifas las tenemos, tenemos una disposición de AP hecha o sea que sabemos que las vamos a tener lo que sí creemos, pero bueno es un poco adelantarme la postura que va a ser un poco de negociación pero es que nosotros en realidad estaríamos en condiciones de poder otorgar ese 5% junto con los salarios de septiembre ¿De cuánto es el aumento total en la energía? El aumento total de usuarios finales de energía ronda aproximadamente el 35% lo que los usuarios de energía de la provincia de La Pampa van a haber aumentado su factura de los consumos del mes de agosto que vuelvo a repetir se va a facturar, lo van a pagar en el mes de octubre ¿Ha aumentado la morosidad y los cortes? Sí, la morosidad ha aumentado es dispar, pero ya yo hablaba en otras oportunidades de que no en todas las cooperativas a veces ya entrando en el terreno corte no todas las cooperativas se manejan de la misma forma hay algunas que tienen algunas administraciones un poco más rígidas y otras por ahí un poco más flexibles depende de cada lugar hasta te diría especialmente si bien las cooperativas más grandes tienen algunos organismos algunas comisiones internas que subsidian o sea, de atender ciertas cuestiones sociales digamos, con algunos fondos propios o de algún... La más chiquita que tenemos la realidad de que son vecinos de nuestra cooperativa nos conocemos todos sabemos a veces la realidad difícil que puede estar pasando entonces, ¿qué hacemos? Atendemos personalmente a todo el mundo a algunos le damos algún plancito de pago a aquellos que se habían atrasado un poco más por eso que la morosidad sí se ha aumentado no los corte es raro que las cooperativas cortemos la energía son casos muy extremos en realidad o que alguien, no sé se muda queda una vivienda pero el usuario necesita nuestro servicio es nuestro asociado tenemos que de alguna forma siempre trabajando a veces mancomunadamente a veces con las municipalidades desde la parte de acción social de atender algunas situaciones pero sí lo que vimos un incremento de la morosidad porque tenemos que estar atendiendo a gente atrasada con mayor cantidad con mayor cantidad así que ahora y